El Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural está trabajando con diferentes sectores y en este caso con el sector de la micro y pequeña empresa para poder reactivar su producción y también la venta, es decir, toda la cadena. Estamos promoviendo desde esa visión la comercialización en diferentes medios. Se han instalado ferias con bioseguridad, pero también como la pandemia nos ha modificado la realidad hemos tratado de implementar ferias virtuales y ahí estamos actuando como un articulador con otro tipo de emprendimiento de jóvenes, como es el caso de Xeara Studios, quienes han desarrollado una plataforma virtual inmersiva 3D. Es como un juego, uno se puede vincular a través de la página www.fexpoactiva.com.